La Reserva de las Fuerzas Militares y la Policía conforman una nueva y poderosa fuerza política, por el Teniente Coronel Gustavo Roa. Como nunca antes había ocurrido en Colombia, las Reservas de las Fuerzas Militares y de la Policía han iniciado desde hace algo más de tres años una poderosa estrategia de unión que se ha visto materializada en las gigantescas marchas de protesta que ha logrado organizar y realizar impecablemente en las principales ciudades de Colombia y en muchas ciudades del extranjero. La propuesta política de las Reservas es fresca y novedosa y se plantea en el preciso instante donde la izquierda, rodeada de la expectativa de muchos colombianos, asumió el poder en nuestro país. La gestión de esta fuerza, que había estado tras bambalinas durante muchos años en el poder, en menos de un año ha protagonizado la más siniestra y desastrosa gestión gubernamental y el país empieza a asumirse en el más alto estado de postración, descontento, miseria social, económica y política jamás recordada. Nunca antes un gobierno recién posesionado se había enfrentado a tan altos índices de descontento y desaprobación, matizada esta situación por una gran cantidad de escándalos, corrupción, inseguridad, violencia, terrorismo y narcotráfico, postrando a los ciudadanos de bien. Al contrario, la delincuencia y los terroristas han recibido permanentemente el espaldarazo de Petro y su gobierno, confirmando que ese antiguo colegaje que tuvo el M-19 con otros grupos terroristas que continúan vigentes actualmente como el ELN, es un nexo de lealtad entre violentos, que es inalterable, no solo por su identidad ideológica sino por el estilo de delinquir, sembrando el pánico y la desesperanza en el territorio nacional. Colombia sufrió hoy la más notoria desilusión de los últimos tiempos, pues a pesar de ser evidente el uso y aplicación de la estrategia del engaño populista practicado por la izquierda latinoamericana, los colombianos electores de Petro no alcanzaron a entender la astuta capacidad de engaño, a través de la práctica de la dialéctica victimizante, tanto en plaza pública como a través de medios de comunicación. Esta modalidad de engaño ha sido utilizada magistralmente por Gustavo Petro, como también lo ha hecho en todos los cargos públicos, donde cínicamente se lava las manos y culpa a los contradictores de todos los males de la nación. Pero su cinismo y descaro parece no tener límite, pues a pesar de ser el protagonista de muchos escándalos, no solamente administrativos sino también de orden ético y personal, sigue aparentándose el modelo de cumplido ciudadano. Este lamentable y caótico escenario nacional le ha permitido a la reserva de las fuerzas militares y a la policía captar el descontento de gran cantidad de colombianos desilusionados y engañados que hoy se suman por millones. Los cálculos superaron las expectativas y las adhesiones de gremios productivos y de varios segmentos de la sociedad se aglutinan con los militares y policías en retiro, integrados por representantes de todos los grados militares, desde soldados pasando por suboficiales, oficiales, familiares, parientes y amigos, que bajo una misma bandera proclaman la defensa a toda costa de la constitución, las leyes, la soberanía y la verdadera voluntad popular. Es muy curioso que el gobierno de izquierda se ha convertido, sin proponérselo, en el mejor promotor del creciente antipatrismo, como resultado de una gestión gubernamental nefasta y fallida. Así se quiere evitar esta realidad con frances grandilocuentes y actos con montajes publicitarios. Como nunca antes en la historia política del país, un gobierno elegido por un sector engañado de colombianos había atentado de manera tan agresiva contra la constitución y la autonomía de los diversos órganos del poder. Petro, envalentonado por los pocos fanáticos que lo rodean, ha desafiado al mejor estilo guerrillero, la institucionalidad del Estado y los diversos órganos del poder, imitando el estilo de los regímenes dirigidos por dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Por esta razón invitamos a todos los colombianos a rodear a la nueva, fresca y rebosante fuerza política, que se ha gestado en el seno mismo de los antiguos integrantes de nuestras cuatro instituciones armadas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con el único fin de salvar a Colombia del cataclismo político, social y económico. Colombia mira con optimismo que estos nuevos y renovados aires políticos, cimentados y fundamentados en la transparencia, el respeto, el orden y ante todo la defensa de los derechos ciudadanos, nos permitan salir muy pronto de este terrible ocaso en el cual se encuentra sumida Colombia desde hace varios meses. Esperamos ansiosos las nuevas noticias sobre la conformación, estructuración y ordenamiento político de las reservas de nuestras fuerzas militares y de policía para acompañarlas multitudinariamente en las urnas como única herramienta válida de una verdadera opción política. Esta es una nueva esperanza que permitirá defender la institucionalidad de los depredadores que acechan todos los días a nuestra nación, como si se tratara de una finca privada donde la corrupción, la depravación, la mentira, el populismo, la dialéctica victimizante y el engaño, son los postulados de una propuesta política de izquierda alimentada por una ideología extremista, revanchista, desvencijada, inoperante, ineficaz y corrupta, tal como lo demuestra la situación de varios países en América Latina, víctimas de estos depredadores de izquierda.